Música Amigos, nos encontramos en Lomo de Corvina, donde vive la gente más huilde del Callao. Y siendo ya las 4 de la madrugada, podemos apreciar como personal del ejército, y ahí están, están repartiendo los víveres que el gobierno está entregando a los más pobres para paliar la constante alza de los precios en los mercados. Aunque, para serles sinceros, este reportaje es solo un pretexto, porque la verdad, he venido para ver si me dan mi bolsita. ¡Ah, gracias! ¡Qué tanta falta me hace! Bueno, voy a tocar una de las puertas para preguntar la opinión de algunos pobladores. Vamos a ver qué nos dicen por acá. A ver. ¡Me siguen, arrona! ¡Rata vecinal! ¡Me violan! ¡Ay, ay, me violan! ¡Me sacan de pito! ¡Ay! ¡Que la veridad! Por vos, ¿y qué pena? ¿Qué pena que no me violan? ¿Qué pena? ¿Estás esperando que me debiste? No, no, perdón, señora. Pero tranquila, no me reconoce. Yo entro a su casa por la mejor ventana. ¡Ay, vecino ratero! ¡Me robó mi plaza! ¡Me sacan de pito! ¡Indiguador, abogador! A ver, señora, yo soy de la televisión. ¿De la televisión? Pero claro. ¿Dónde está tu cámara? ¡Ahí, ahí está! Un momentito. Ya, sí, sí. Pero para qué se va... Bueno, la señora nos ha pedido unos segundos y vamos a concedérselo para... ¡Ay, mi marido me pega! ¡Me maltrata! ¡Me maltrata! ¡Me maltrata! ¡Por favor, señorita Laura, ayúdeme! ¡Pero si es... si es Cecilia Zorrilla, era calva! ¡Amigos! Bueno, yo soy Alejandro el Guerrero. No trabajo para Laura, señora Zorrilla. Si no soy de... ¡Cara Americana! O sea que... ¿No me va a pagar mis 50 soles? Eh... No, no, no. La verdad que no. Entonces, si no hay 50 soles, no hablo nada. Pero sí. Búscame cuando tengas plata los 50 soles. ¡Chao, misio! ¡Chao, misio! Gorda interesada. Mejor voy a entrevistar a... A ese soldadito que está madrugando para ayudar a los que más necesita. Eh, soldadito, soldadito. ¿Me permites una preguntilla? Si me clavo la sombrilla. ¡Hola! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Padre, padre, padre! ¡La punta del cuero! ¡Horror! ¡Ay! ¡Padre! Tecnología de punta. ¡Ah! ¡Padre, padre, por ver! Pero, 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 padre Maristín. ¿Qué hace aquí el disfrazado de soldado? Bueno, aquí buscando a alguien que me levante. ¡Padre! 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 ¿Cómo qué? ¡Pidro! ¿Cómo es eso que...? ¿Cómo es eso de que busca a alguien que lo levante? No, es que me levante, que me levante las bolsas de víveres. ¡Ah! ¡Claro! ¡Que pesan demasiado! Sí, se nota, se nota, se nota, se nota que pesan. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué hace usted aquí, eh, solo, en este lugar tan peligroso de madrugada? ¿Usted, que es tan fino y delicado como un gusanito de seda recién nacido? Soy un gusanito de seda. Votando seda por mi pompi. Soy un gusanito. ¿Qué le pasó? Me volví una mariposa. ¡Padre! ¡Padre, por favor! ¡No esté jugando! Perdón. Y dígame, por favor, ¿qué hace aquí? Bueno, como soy un hombre de bien, y me encanta ayudar a los más necesitados, a dos, estoy como voluntario para repartir los víveres del Estado a los peruanos más agujas. Así. Pero, padre, usted solo. Bueno, siempre he trabajado solo, y así moriré. Pero, ¿cómo hizo...? ¿Cómo? ¿No se enteró el tipo ese que lo mordió una rata con peste bubónica? ¡No me diga que...! Sí, era mi asistente. ¿Y qué pasó? Murió camino al hospital. ¿Su asistente? No, la rata. Murió de infección bucal, porque el cholo no sabía la voz o el foto. Era más cochino que la rata. Por eso, ahora me verán siempre solo. ¡Holo! Muy bien, muy bien. ¡Claro! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Un poco más de respeto! ¡Te amo! ¡Oye, un poco más de respeto! ¡Por favor, tranquilícense! ¡No me hablas así! ¿Por qué eres así? ¡Mira lo que provocas! ¿Por qué me tienes que negar? ¡Se la pica que me da que toda la vida me ignora! ¡Me niega! O sea, yo no existo como imbécil, caminando cuadras y cuadras, cargando tu bulto y ahora me niega. ¿Qué haces acá? ¿Pero quién dejó abierta la tapa del water? ¡Lárgate! ¡Vuelve a tu desagüe! ¡Y sigue tu camino hasta el colector! ¡Basura! ¡Pero, por favor, retírese! ¡Lárgase de acá! ¡Me voy! ¡Diarrea! ¡Vete! ¡Ya, ahora me voy! ¡Ya, está bien! ¡Me largo de acá! ¡Pero antes de retirarme que todos se enteren, señores! ¡Yo! ¡Yo soy el que le abro el hueco al Padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he hueco! ¡Pero antes de retirarme que todos se enteren, señores! ¡Yo! ¡Yo soy el que le abro el hueco al Padre! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he hueco! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero Padre, por favor! ¡Explique! ¡Explíquenos! ¿Cómo es eso de que... Él es el que... Si no escuché mal, Él es el que le abre el hueco. ¡Hable! Bueno, aquí... No, no, tranquilo. Mira, si se me cuando dice que es el que me abre el hueco... Ya. Se refiere a que cuando repartimos la leche a los papos más pobres al tarro... Él es el que abre el hueco, pero la gata de leche. ¡Ah! ¡Ah! ¿No es así? Que la lata era, no era... Exacto. ¡Bajuda! ¡Claro! ¡Estúpido! Eh, Padre, quisiera pedirle una opinión de actualidad. A ver... Eh, dígame, este... ¿No cree usted que es mejor dar dinero a la gente en lugar de alimentos, así como el programa Juntos, por ejemplo? ¿Qué le parece? Eh, bueno, yo... Mira, yo creo que verdaderamente deberían de darle dinero, porque no es posible que le estén repartiendo bolsa, que le estén repartiendo... Y en la madrugada hay gente que a veces tiene que descansar, tiene que trabajar, le dan dinero y que la gente haga con el dinero lo que le dé la gana, porque son gente... ¡Estúpido! ¡Ah! Pero ¿quién te dijo que puedes abrir ese buzón que llamas boca? ¡Basura! ¡Ah, me ha dolido! ¡Estúpido! ¿Quién te dijo que hablaras? Sí, ¿quién te dijo que hablaras? ¡Alimento de Lisa! ¡Eso! ¡Ay, ya! O sea, que ahora me insultan. Me insultan ahora, o sea, que todavía se unen. Me agarran de a dos todavía, en dúo los dos. Así es, porque estamos en oferta dos por uno. ¡Vete! ¡Ay, perdón! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vete! ¡Vete de mi vista, almorrana de loco! ¡Me voy, me voy, me voy! Y nunca más me esté buscando, nunca más me esté llamando, que sea la última vez que ve mi cara y me largo de acá. ¡Lárgate, pues! Y no me esté llamando, no esté llevando pollitos a mi casa, vinito, pollito a la brasa con su papita. Me largo de acá y esté llamando. ¡Flete! Pero antes que todos se enteren, señores, para que todos se enteren, yo, yo soy el que lo para llenando al padre. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me llena! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí, por favor! ¡La gente se está enchabando! ¡Sí! ¡Horror! ¿Cómo es eso de que lo... Disculpa, disculpa, había un contagio fuerte. Lo para, lo para llenando. ¡No, tranquilo, caramba! Aquí mi asistente, cuando dice que es el que me para llenando, se refiere al que me para llenando la bolsa de víveres para repartirnos a los barrios más pobres. ¡Ah, claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No es así que la bolsa era o no era...? ¡Ah, imbécil! No, la bolsa era la bolsa. No ha dicho nada, no ha dicho nada. ¡Madre! dígame tiene pico en el amor si tengo quiero una una botella por una camionada me voy volando como nada oiga don olano véngase por acá por favor qué le parece si cambiamos de tema un poco claro claro qué opina usted de que quieren poner el colector en la perla no no eso sí yo no voy a permitir a por mi cuenta yo no voy a permitir porque para mí es imposible que estén poniendo ese colector en la perla pero por qué usted porque define tanto la perla porque realmente yo nacido en la perla pues ya claro está toda mi familia nacido yo y yo no voy a permitir porque para comenzar la perla es un lugar hermoso un lugar bello y no es posible que estén poniendo esas tonterías ahí pues a usted la perla le gusta me encanta la perla a mí me encanta la perla no solamente a mí a mucha gente le encanta la perla la perla es bella la perla es encantadora la perla es hermosa yo la verdad yo la verdad que le soy franco no yo no podría vivir sin la perla verdad no sé yo yo no sé qué cosa haría por la perla para mí la perla es lo máximo que puede haber en este mundo claro sí 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 y el padre sabe que usted le gusta la perla no no ni que se entere el padre se entere el padre hugo sumaré de pone como loco porque la perla como le vuelva a repetir ¿Quién es esa tal perla? Ya sabía ¿Quién es esa golfa? Esa luca Seguramente sale calata en el YouTube Claro, corazón te veía muy indiferente Bien, me dijo una amiga Que llame a Yossi Pero no puede ¡Ay! Convulsión Tranquilo, dale ¿Qué fue eso? Explotaron mis glándulas mamarias ¡Pare! 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 ¿Quién es esa tal perla? ¡Quién es perla! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Él se refiere al distrito de la perla! Estábamos hablando del colector Y él me daba su opinión del distrito de la perla ¡Ay! ¿Esa perla estaba hablando? ¡Pero claro! ¡Ay! Me volvió el alma al cuerpo Mira Delante de la prensa Me has hecho avergonzar Me has humillado ¡Ah, muy bien! Te acabas de ganar ¡No, no, no, por favor! ¡Lo siento mucho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te lo mereces! ¡No, por favor, no! ¡No hagas eso, por favor! Te has ganado Mirada de desprecio Colector 2008 Mirada de desprecio Colector 2008 Así es ¿Y cómo es eso? Bueno, primero te desatora el colector Oiga, oiga, oiga ¡No, no! ¡Pare su vino! ¡No, no! Eh, disculpe ¿Qué vino es? Vino la alborada ¿Vino la alborada? Ajá Sí, después de cinco copitas Quiere morder la almohada ¡Una copita! ¡No, no! ¡Paso, paso, paso! ¡Viene! ¡Pare, pare! ¡Pare, mire! ¡Ahí viene la pandilla! ¡Una pandilla! ¡Una pandilla! ¡Los espinos de rodillas! ¡Los espinos de rodillas! ¡Vale, vaya! ¡Ahí viene la pandilla! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya!